Hola, buenas noches. Estamos como cada semana en los apartamentos San Fermín de Pamplona para elaborar una nueva receta y fácil. Nos acompaña Mario Zunzarren. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, encantado. Hola, ¿qué tal? Oye, pues mira, veníamos, ¿verdad? Hablar de 30 años no es nada. ¿No es nada o es mucho? Veníamos a cocinar y a hablar de 30 años no es nada. Bueno, yo vengo a lo mío, yo vengo a lo mío a cocinar y sobre todo a que me cuentes... Yo creo que 30 años en la historia pues no es nada, ¿vale? En la historia de un pueblo, pero sí que da para escribir un libro donde rememoremos esa época, ese trozo de la historia. Historia con H minúscula quizás, ¿eh? Sí. Pero yo creo que han pasado muchas cosas. Pues mira, vamos a hacer un plato muy sencillo de pasta, vamos a cocer la pasta, le vamos a poner un poquito de cebolla, zanahoria, ajo picado, le vamos a poner un poquito de bacon y mientras tanto vamos a cocer la pasta. ¿Te parece? Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de...? Yo creo que era una manera de contar cosas que me parecen muy amena y muy fresca, ¿no? Yo creo que han sido todos sinceros y que no se han guardado muchas cosas, me parece a mí. Nada, ¿no? Claro, entonces a partir de esos ingredientes, ya que estamos en la cocina, bueno, pues digo, qué mejor, ahora que hace 30 años desde, digamos, el primer presidente elegido democráticamente en Navarra, qué mejor que coger a los seis, que los tenemos vivitos a todos y bueno, que nos cuente la historia. Sí, así. Pues mira, vamos a aprovechar nosotros a ponerle sal al agua, le ponemos un buen puñado, porque esto luego no va a coger toda la sal, y ponemos la pasta. La pasta no la vamos a romper. La verdad que de la gente que has entrevistado es gente toda con cosas para contar, ¿no? En este libro, desde luego, en el anterior, sí que era gente de vidas muy especiales, digamos, que por una circunstancia o por otra sí que habían vivido cosas muy especiales. Pues imagínate Irene Sevilla, Enrique de Castro, Santiago Carrillo... Exceso de historia, son entrevistas, pero son entrevistas políticas en las que yo creo que Navarra necesitaba hacer un resumen. Faltaba, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es dejar esto unos 10 minutos para que se nos vaya rehogando. Pasados 10 minutos, tendremos la pasta cocida para escurrir y para seguir elaborando la salsa. Bueno Mario, mira, ya tenemos la pasta cocida, es conveniente dejarla como a los italianos al dente. Entonces le vamos a echar el bacon, vamos a rehogar un poco y le vamos a echar el tomate. Oye, de todos los... ¿Quién es el que más te ha sorprendido a la hora de... O pues yo pensaba que este no me iba a recibir o que era más reservado o... Yo planteo este proyecto, este proyecto, hombre, pues quizás el más difícil en teoría era un albú. Sí que tenía claro también que estaban los 6 o no había sentido. Pero no había sentido, quiero decir, hace 30 años y si me falta alguien no tiene sentido. Entonces, yo creo que era mi mayor reto. Luego fue muy fácil. Yo creo que era el mediodía de un sábado. Iba yo donde acaba o donde empieza San Nicolás y en el cruce con Pozo Blanco, pues me lo encontré de manos a boca. Así como suena, ¿no? Ya nos conocíamos de antes, nos miramos, nos sonreímos, bueno, nos dimos la mano y tal. Y ahí, en ese cruce, en ese cruce de calles, le propongo el tema. En dos minutos. En dos minutos y me salgo con su correo electrónico. Ya fue luego muy fácil, luego fue, bueno, pues hablar con él, en fin, y llegamos hasta el final. Con lo cual fue muy fácil. Y fue así de sencillo y, bueno, pues distinto a lo que yo había planificado. Pero hoy, a todo lo pasado, yo creo que hasta veo más dificultades de las que tuve, fíjate. Sí. O sea, que hay que agradecer todas las facilidades que... Hoy sería incluso más difícil que hace año y medio cuando yo empecé. Huele, a ver, ¿qué te parece? Ah, qué bien huele. ¿Albahaca? Imprescindible en un plato italiano. Qué bien huele. Oye, ¿y el libro? Bueno, pues está en las librerías más importantes de Navarra y del resto también, ¿eh? Me concentro en Madrid, en algunas zonas del País Vasco, en fin, la distribución es nacional. ¿El regalo ideal para El Día del Padre? Yo creo que puede ser un regalo ameno y un... de verdad que sí. No solo para El Día del Padre, El Día de la Madre. Para cualquier día, para esta tarde. Para la mañana. Bueno, mira qué fácil. Esto está quedando precioso, yo no sé cómo es. Bueno, Mario, mira, le vas a poner una hojita... Una hojita de albahaca. Eso, eso. Por ejemplo, sí. Lo ponemos aquí. Bueno, pues nada, que vayan a las librerías, que lo compren, que les va a gustar. Gracias por venir. De nada. Nos despedimos desde los apartamentos San Fermín de Pamplona hasta la semana que viene.